Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio en mi espacio Mi nombre es Lisandra de Porcito, no me conoces por si es la primera vez que vas llegando aquí a Mundo Viri Te doy la más cordial bienvenida y ustedes mis chicas bellas hermosas, comencemos Ay chicas, de verdad tenía un montón de cosas que grabarles y un montón de... que me quita el espacio Chicas, estuve pidiendo la tina, esta es la segunda tina Primero nos mandaron un azul y ahora está rosa Pero chicas, ¿qué les digo? La azul está maciza, eh O sea, la azul la hemos agarrado por un montón de cosas y no se dobla Inclusive ahorita la tengo llena de agua porque ustedes saben cómo está aquí en la Ciudad de México Que nos están haciendo recortes de agua Pues a mí en la zona donde vivo siempre han recortado el agua Entonces aquí siempre, siempre se tiene que llenar todo lo que se pueda Entonces yo lleno todo lo que se pueda y tengo la tina llena, chicas Pero está muy buena, esta la siento un poquito más endeble Pero la siento ligeramente más grande, no sé por qué, no sé si sea el color Pero bueno, está muy buena, esta creo que venía en compra Casi nunca se me pasan las compras cuando veo que salen buenas y las compro Que se me pasó la de la tabla y el cuchillo y yo así de Cómo se me pudo haber pasado si yo quería unas tijeras Porque cuando hago comidas al chile guajillo Como camarones al chile guajillo Como mojarras al chile guajillo Casi siempre es mariscos, chicas Es cuando me luzco Pues obviamente es más fácil cortar el chile con las tijeras que con el cuchillo Entonces este, no tengo tijeras de cocina Y yo dije, ah, hay unas tijeras Y de hecho ando buscando unas tijeras, chicas Estoy abriendo caja porque no sé ni siquiera qué me llegó Ay, ¿saben qué, chicas? No les mostré que me llegó el primer en la caja pasada Bueno, se los voy a subir uno tras otro Primero les voy a subir la campaña y después esta Así que en la campaña pasada me llegó el primer, chicas El primer Bueno Y bueno Aquí viene este flyer que dice Preventa especial Ay, qué bonita Ay, miren qué bonita Dice Gran oportunidad de ganar Este se le llama Maximus Aroma Aromático Fulgurance Este es Que va a costar 70 pesos Y te van a dar una carterita Y un monedero Por cada tres unidades La cartera me gusta El monedero me gusta El perfume no sé qué tanto Pero pues a ver si le... A mi hermano Todo le gusta Le voy a comprar uno Y es que mi hermano Últimamente se ha portado bien lindo conmigo Ay, no sé, chicas Pero no sé No sé si ustedes son así Pero cuando mi hermano se porta bien lindo conmigo Yo lo quiero mucho Este Y vienen Venta de perfumes Que vienen estos Few Ninguno me gusta Este es Estos dos Por 100 pesos Estos dos por cien Estos dos por cien Y estos dos por cien Salen buenos O sea, tengo Este y este de mujer Este huele rico Este fíjese que sí huele rico Este no lo tengo Pero este sí lo tengo Este no lo tengo Pero no lo voy a comprar Eh... Y es que perfumes de hombres Ya tuve Algunos y No tienen tan buena duración Oh, qué bonito Va a llegar de premio Aquí dice Recuerda que lo más valioso Eres tú Obsequio de campaña 10 O sea, que si ustedes Piden Pedido en campaña 10 Nos va a estar llegando Dice que Para participar Es con un monto De 300 pesos mínimo En tu campaña De campaña 10 Y nos va a estar llegando El collercito Está bonito Está coqueto Está bonito Este De campaña 10 Para el 10 de mayo Y pues por cada tres colonias De la colonia Harmony Nos va a estar llegando Esto Este es el programa De invitadas invitadoras Obviamente me voy a ganar El vitrolero Y pues bueno Acá Dice que por invitadas Por una invitada Lo que te regalan Está bueno los premios Chicas Pero pues no O sea, yo no refiero Y pues nos estuvo Llegando el catálogo Solamente me llegó Uno Y aquí Estuve pidiendo Chicas Ay Cómo me caen gordos Ahorita van a ver Por qué De las fragancias De Dama Estuve pidiendo Un kit De estos Chicas Porque Sí Sí me gustó Y es que realmente Yo mi perfume Se lo mandé A mi amiga Silvia Le mandé El demo Y yo me quedé Con ganas Porque mi perfume No le he agarrado Porque me gustó Mucho Hizo Y pedí ese día El paquete Me llegaron dos Y mi perfume No lo he agarrado Porque me ha gustado Mucho Pero ya lo voy a agarrar Porque ya tengo el repuesto Pedí dos Aquí están los dos Chicas Aquí los vamos a revisar Porque no voy a hacer Que venga uno vacío Porque ya me pasó Varias veces En Abón Me pasó una vez Y aquí en Arabella Me pasó dos veces Que venían vacíos Chicas Y bueno Aquí está el otro Y pues bueno Ya tengo repuesto Yo por eso les digo Vean mis holes Porque si Cuando yo pido perfumes De más Es porque si me gustan Y vean Aproveché este paquete Porque si Me gustan Chicas El Hava Es un perfume Delicioso Bien fresquito Y ya también Lo compré Ya también lo compré O sea Se salió todo Chicas Ya también lo compré Porque es un perfume Muy fresco Es una No les voy a decir Que es el gran aroma Pero es rico Huele rico Huele bien Y Y si dura Y aparte de eso Pues la verdad Prefiero gastarme Estos Que gastarme Los de Velcro Que Que la verdad Algunos tengo Forma de que me lleguen Y otros no Y vean Aquí está el otro Viene bien Y para que vean Que si O sea Yo no les digo Que Ay Arabella No me gusta Y de Arabella Tengo muchos también Y estuve pidiendo Este Que es el Wishes Que me llamó La atención Chicas Vamos a olerlo juntas Y ya después Les estaré Haciendo la reseña Que bonito Perfume Está muy bonito No me gusta tanto El El Oquito De este Pero pues Si le quito Se le va No me gusta Tanto el angelito No me gustan Los ángeles Ni los demonios Ni nada de eso Ok Ok Huele muy rico Es un perfume Muy delicioso Fíjense que es muy fresco Es algo cítrico Fresco Trae jazmín Obviamente Trae un poquito De sándalo Por ahí Le siento Durazno O mandarina Si no es que Las dos Un poquito De bergamota Le siento Ay Es muy Huele Delicioso Delicioso Me sorprendió Este si me sorprendió Y bueno Eso fue todo Ah No 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 Perdón En el paquete Venía Este Quejel Y venía Este Labial En barra Que estos Los voy a estar Guardando Porque Se van para Los regalos De mis amigas Y Este Estuve pidiendo Las cuatro Yo pensé Que me los habían Mandado Por Porque no llegó El pedido Aquí se las voy a estar Mostrando chicas Pero yo creo que Mañana me siento Otra vez a grabar Porque si tengo Muchas cosas Que grabarle Chicas Que bueno Que si me llegó Ay que bonito Este tono Este es el tono Uva Vean Que bonitas Estas sombras No inventen Ay que preciosas Que preciosas Sombra O sea Ay como no hacen Una de estas Mate Este Brillosas Esa morada En brilloso Estaría Si es como Las brillosas Que sacan Ay miren Que bonito Este es en el tono Natural Que bonito Yo creo que Estas sombras Van a meritar Dos videos Un video Con estos Nuevos tonos Y otro video Con los tonos Todos los tonos O sea Incorporando Ambos Nuevos y viejos Si eran cuatro Verdad Déjenmelo en la cajita De comentarios Porque no sé Si eran Uno Dos Tres O cuatro Yo pedí Todas las que venían Ahí Que no tenía Creo que sí Pero estuve Este es el tono Ay este Este tono Yo lo quería ver Verde Está Muy Bonito Muy bonito O eran Cinco chicas Ya no me acuerdo A ver Antes de que les muestre El último Déjenme ver Aquí tienen que Venir de nuevo Ay miren Vienen la Dolly Ay me voy a pedir Me voy a pedir Otras dos A la vez le he pedido Tanto chicas Que ya a veces Ya tengo todo Y solamente pido Lo que Estoy Dice mi Dice mi Mi sobrino Arrejuntando Bueno Decía mi sobrino Cuando estaba chiquito Ay no sé Chicas Voy a estar Investigando Y ya les dejo Aquí No sé si eran Cuatro O cinco Tonos Lo que me encanta Es que es el mismo Formato Se ve tan bonito El tono rosa El tono rosa Y el tono uva Se parecen Están muy bonitos Y bueno Esta fue Mi caja Este fue Mi pedido Chicas Espero Les haya gustado Gracias Por estarme Esperando Chicas De verdad Se los agradezco Les agradezco También Pues le espera Que ustedes me hablen Bonito De todo lo que ustedes Me hablan Chicas Y las buenos deseos Que me dan Muchísimas gracias Chicas Y bueno Yo me despido No sin antes Invitarlas A que si el contenido De este canal Les agrada Me regalen Su like Su comentario Y su suscripción Y ustedes Mis chicas Buenas y hermosas Hasta la próxima Bye Bye